Coño, por fin me toca responder preguntas a mí, coño, yo que soy el dueño de este canal, coño, que te he inspirado en mí, coño, y yo no respondo ninguna pregunta del diablo, coño, ¿qué es lo que está pasando aquí? Mi intención en verdad, en verdad, no es hacer que tú te sientas mal, pero en verdad, en verdad, viene Sasuke responde dos, tú no vas a responder ahora. Sasuke es que se mete un bankai por el cu... Pregunta para Naruto, ¿qué sentiste cuando Shikamaru se volvió el octavo Hokage? Que Shikamaru se murió, ¿qué? Pero yo no me quito del puesto, deja que yo salga de donde yo sea, donde diablo yo te. Naruto, ¿cómo te sentiste cuando la tabla te quiso engañar diciendo que te amaba? En verdad, en verdad, ese día yo no le di una galleta porque yo soy hombre, pero nosotros la gente que singamos tenemos este click, como que cuando nos están hablando mierda, un cuero, nosotros como que nos la llevamos de una vez. Para Naruto, ¿qué se siente ser el hijo del Hokage que más singa? No lo sé, no, pregúntale a Boruto, a ver qué te dice. Pregunta para Naruto, ¿qué se sintió irse solo con Jiraiya por tres años? ¿Qué lograste aprender? Abre chas mojeras, convertirme en cuero y a invocar macos. Pregunta para Naruto, ¿cómo resolviste cuando Kakashi se robó los cuartos? ¿Qué llegó a resolver si Kakashi se para robando cuartos? Dime tú, ¿qué llegó a hacer? Él se robó unos tenis que todavía estamos en eso. La aldea está que se desaparece una cosa y dicen que se los robó Kakashi y ya todo el mundo se olvida de eso. Ya, ya estamos así, ya. Él está hablando con la deuda y los regueros de cuartos que él se robó cuando él estaba en el mando. ¡Ah, eso! A dos mil lo polvo, a la viejita del barrio. Pregunta para Naruto, ¿qué se sintió que el Kakashi te hiciera los mil años de muerte? Pero ustedes sí llevan vida, déjenme mi vida tranquila y atiendan a la de ustedes. Pregunta para Naruto, ¿cómo se sintieron todas las varillas del César? Ya yo entiendo por qué fue que Sasuke salió llorando en el último video que le hicieron respondiendo. Y yo preguntándole qué es, qué es, y él no me responde nada más, que ustedes son unos mamáñe, mató, ¿eh? ¿Cómo reaccionaste cuando el rey del país del fuego te cortó el presupuesto? Normal, pues le mandé a hablar con Kakashi, ustedes saben que Kakashi nada más se abrí la boca para cobrarte un milenio de cuartos. Y como vi que Kakashi se desapareció y la deuda se hizo más grande, se lo metí a la hija. Ahora tengo un hijo por ahí llamado Dike Saruto. Pregunta para el Nononime. ¿Por qué cuando pequeño Naruto no se llevaba bien con Kurama? ¿Y por qué durante la guerra le dijo que Minato era el mejor haciéndolo? Célula de Hachirama. Eso no tiene nada de sentido. Exacto, igual que la pregunta que él me hizo. Naruto, ¿con cuántos clones modo Kurama usted le brega a Hinata? ¿O es que acaso no necesitas clones? Tú ves a Hinata así, Dike, Dike tranquilita, Dike que no nada, Dike que la calladita del salón. Pero yo estoy aquí en la oficina del Hokage Trankawa por solamente una cosa. Esa tipa, loco, yo le hice 29200 clones con manto de Kurama de cuarta cola. Y de cada clone le he metido cola. Y ella nos dijo, ah, he asustado que yo estoy, ya, eh. Pregunta para Naruto. ¿Qué se sintió que Kakashi te hiciera el mil años de muerte? Pero mamá güey. Naruto, ¿por qué no utilizaste el mil años de muerte contra Kaguya si tuviste la oportunidad? Fácil, mi loco, como tú entenderás, es una tipa que tiene pilas sin ver un ripio. Entonces, si yo le metí a los dos dedos ahí fácilmente, había ante la araña de chakra a la cual me iban a partir los dos dedos. Así que no creo, en verdad. Aunque ahora que lo pienso, debía arriesgarme. Tú ves, el menor te en eso. Hay que dásela. Pregunta para Naruto. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que tanto usted como Sasuke y Hinata son descendientes de Kaguya? Sí, creo que sí, porque en el anime dijeron que yo y Sasuke somos la reencarnación de los hijos de Hagoromo. Lo cual, Hagoromo y su hermano son hijos de Kaguya y creo que es lo más lógico. Y lo de Hinata también, ya que en la película que hicieron, él, pues, técnicamente no dejaron dicho eso. Señor Hokage, ¿cómo le hizo para activar el poder shingón de su padre? ¿Acaso lo herdó? En verdad, en verdad, yo creo que yo deporté el poder shingón de mi mamá. Porque es que mi papá, el poder shingón de mi papá era muy fuerte. O sea, tú sabes lo que coge ese 500 mujeres en menos de un segundo. Pregunta para Naruto, ¿te gustó que Kakashi te haya enseñado el jutsu mil años de muerte? Güey, pero es que lo que todo el mundo se vino con putado pa'l culo mío y de menbanda. Una pregunta para Naruto, ¿qué se siente hacer equipo con una tabla y uno que no shinga? Son bobitos de la vida, mi hermano, ya, eso es lo que toca, ya, no hay, no hay, no hay, ya. Gracias a Dios que ya yo soy ya, yo el que mando yo y que ya. Pregunta para Naruto, ¿qué se sintió convertirse en Hokage? En verdad, en verdad, con todo el respeto que Kichimoto obviamente no se merece. Yo me sentí mal, porque a mí me demayaron el día que yo iba a decir que yo soy el que más zinga por encima de todas las naciones y que hagan lo que le den su maldita gana. O sea, que no pude tener mi momento de gloria tanto esperado, porque a él le dio la gana de noquearme. Así que Kakashi del diablo por dejarme una deuda y Kichimoto del diablo por no hacerme que yo disfrute mi momento. Pregunta para Naruto, ¿quién es el mejor Hokage? Espérate. Y este tipo no comentó ya. Bárbaro, brother. Pregunta para el séptimo. Naruto, después de recibir el Jutsu mil años de muerte por parte de Kakashi, el negociante... ¡Qué maldita vaina del diablo, coño! Para el que más zinga, ¿qué se siente saber que Sarada es uno chija y usa lentes con Charinflan y aspira a ser Hokage? Papá, con el vaina que tengo yo no me mito, con la deuda que dejó Kakashi. Yo fácilmente dejo a Takeke Himawari, sea Hokage. Yo quiero salir de esta mierda ya. Pregunta para Naruto, ¿te causó gracia que sabes que no pudo recuperar su brazo en la batalla final y tú sí? No, me causó gracia que el loco no se quiso poner el brazo porque dijo que se yo qué, que su vaina para recordarlo y yo, bueno, dale. Pregunta para Naruto, ¿en algún momento Kakashi, el ninja que negociaste, pidió cuarto prestado y si es así, ¿te pagó? Claro que me pidió prestado y que sí me pagó. Ah, pero tú andas graciosa hoy, o gracioso. Claro que no me pagó, ese mariconazo no le paga a nadie. Pregunta para mi Hokage, ¿qué se sintió que Sasuke se fuera de la aldea? Yo me sentí mal, en verdad, porque era por el bullying que él le hacían, de que él no zinga y vaina. Y yo lo fui a buscar, en verdad, pero el loco ya estaba como empoderado de la droga dándole durísimo en el cerebro. Yo lo entiendo, en verdad, porque una vez estaban en un parque afuera y pasó una hormiguita y le dijo, Digo que tú no zinga, diablo, yo me quedé como coño, pero ya como que el universo, loco, como que te lo está pidiendo. Pregunta para Naruto, ¿qué se sintió crecer sin padres? No me sentí mal, en verdad, porque ahí estaba Hiruzen que me daba su apoyo emocional. Ese hijo de chiva. Pregunta para Naruto, ¿qué se siente ser más singón que tu padre? No lo sé, pregúntale a Minato. ¿Qué se sintió estar en el anime de Boruto y no matar a otro padre? Loco, tú tienes que entender que él es mi hijo y que no importa lo que él haga, si su mamá no estuviera ahí, yo lo hubiese matado hace rato. Naruto, ¿qué brazo perdiste tú y Sasuke? ¿El de Manuela? Yo perdí a Manuela porque yo soy zurda, yo me nacía con la zurda, pero Sasuke perdió a Manuela también, porque, bueno, sí, sí, él perdió a Manuela también. Estamos jodios los... Bueno, hasta aquí ya, vamos a responder la última pregunta porque en verdad, en verdad, toca chamba. Naruto, ¿cómo se sintió que Kakashi, el ninja que negocia, utilizó los mil daños de muerte contigo? Si ustedes creen que yo voy a volver de nuevo a este canal, di que responde preguntas, están equivocados, balsa de mamá. Te puedes ir si quieres, que esto es para yo llegar, tú sabes, a los 8 minutos. Gracias. 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 Gracias.